¡Con la fuerza de la gente! El candidato presidencial del FMLN, Juan Martínez Bonilla, nació el 2 de enero de 1968 en Concepción de Oriente. Martínez es un ingeniero agrónomo, político, escritor y diplomático. Nuestro movimiento viene trabajando. Fue dirigente del movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador entre 1987 y 1992. En ese mismo periodo fue militante de las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco organizaciones insurgentes que integraban el FMLN. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, también fue dirigente de la Juventud del FMLN. Entre el 2002 y el 2004, fue secretario de Comunicaciones del partido en el gobierno. Después de la victoria del FMLN en las elecciones del 2009, asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Estoy listo para asumir cuando los presidentes de la región lo estimen conveniente. Dejó la Cancillería en el 2013, cuando fue elegido secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. En el 2014, el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lo llamó nuevamente para que fungiera en el cargo de Canciller de la República y tuvo a su cargo las gestiones para evitar la finalización del TPS y DACA. En abril del 2018 anunció su decisión de correr en la elección interna de su partido y meses después fue elegido por las bases del FMLN. Sin duda alguna, Hugo Martínez es un candidato joven, con mucho entusiasmo y goza de mucha credibilidad, no solo en El Salvador, sino también en el exterior. Hugo Martínez es un militante que nació como político en el FMLN luego de los acuerdos de paz y, por supuesto, espera ganar por tercera vez la CIA presidencial. Durante toda la campaña política, el candidato presidencial del FMLN mantuvo en su discurso que mejorará los programas sociales. William Aguilar, rumbo a las urnas 2019.